Con la temporada decembrina incrementan en un 20% los accidentes de tránsito, los cuales tienen que ver con tres factores como son las distracciones al conducir, el exceso de velocidad y el consumo del alcohol. ¿Qué es la combinación del alcohol con el volante? Por lo tanto, pues no se recomienda conducir después de haber ingerido alguna bebida alcohólica. En México ocurren alrededor de 2.6 millones de choques y alrededor de 16 mil decesos anualmente por accidentes de tránsito, es decir, el 50% de estos están relacionados por conducir bajo los influjos del alcohol. Yo creo que no manejar alcoholizados, ¿no? Y manejar con precaución. Y aunque sea, no sé, días que no haya mucho tránsito, yo creo que cuidarse en las esquinas porque hay gente que viene, pero sí, pues mal, ¿no? Los percances más frecuentes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son los siguientes, choque de vehículos, accidente de motocicletas y atropellamientos. Los especialistas recomiendan que para evitar la fatalidad de los accidentes en las diversas carreteras es no combinar el alcohol con el volante, conducir con precaución y estar atento, no usar el celular cuando se conduce, revisar mecánicamente el automóvil y no conducir cansado y moderar la velocidad. Con imágenes de Alejandro Vargas para Meganoticias, Macrina Vázquez.